Se cumplieron 20 años de la partida de Osvaldo Civil, el año pasado, ¿qué te acordás? Me río solo cuando me dicen Osvaldo Civil, era un loco bárbaro, un loco lindo, loco, ¿no? También que ya se lo tenía que bajar cuando estaba re loco, pero yo estaba más loco que él, entonces nos llevábamos de primera, éramos hermanos con Osvaldo Civil. ¿Era con el que mejor te llevabas en B8? Sí, sin duda, con Beto también me llevaba muy bien y con Ricardo en su momento también, en su momento fuimos una unidad, pero después en un momento Osvaldo y yo quedamos de un lado y Beto y Ricardo quedaron del otro, no porque lo hayamos decidido nosotros, sino porque esos casi que lo decidieron. Cuando Osvaldo se va de B8, vos te vas con él, ¿no? Claro, yo me quedé en Brasil con Osvaldo, yo nunca me llegué a pelear con nadie, pero yo me había ido de acá para no volver, básicamente, entonces no me iba a volver. ¿No llegaste a convivir, no, con B8 y con Walter? No, claro, no. No, no, cuando estuvo... Walter entró con el batelo que se fue conmigo. Claro. Cuando yo quería allá pegado. Claro. Pero nunca llegamos a confluir, pero sí teníamos muchas ganas de tocar juntos con Walter, ya nos conocíamos. ¿Cómo crees que le hubiese ido a B8 con Walter Giardino y estando vos en la banda? Mira, aún estando yo en la banda, yo creo que B8 fue... Yo habido Civiles a Marví de Rowe, todo lo que vino después fue un invento. Con todo el respeto, pero con absoluto respeto, o sea, un disco... Nosotros teníamos un tema que era Voy a enloquecer y que el fin de los siniscos... Creo que tiene un tema que dice No enloqueceré, que es la contracara de lo que era B8. La letra totalmente cambiada, ¿no? Todo lo opuesto. Claro, todo lo contrario, digamos, que es muy respetable para quien lo hizo y lo sintió en ese momento, pero eso ya había dejado absolutamente de ser B8. Todo lo que vino después fue un invento. Polémico era tuyo, ¿eh? No, no, porque no está dicho como una falta de respeto, porque eran músicos excelentes todos, pero lo que había sido B8, B8... Sí. No, no, cuando nos fuimos Valdo y yo dejó de serlo, con todo lo bueno y malo que trae eso. B8 era la calle, B8 era el reviente, B8 era la rebeldía, B8 era el grito, no, no, no era el sometimiento, o sea, fue otra cosa, se siguió llamando B8, pero no, no, no tuvo nada que ver, no, no, ni para armar polémica, ni nada, sinceramente, totalmente. Larga Vida al Gepimetal.